Hola, bienvenida nuevamente a tu canal de modas. Tengan todos muy buenos días. Espero que hayan amanecido bien este día. ¿Cómo vestirse a los 40 años siendo una mujer multifacética? Consejos de moda, chicas, para que nosotros aprendamos a estar vestidas siempre muy elegantes, ya sea en la oficina, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en el parque, en fin, tantas ideas que hay. Tenemos que buscar ideas bonitas para que nos sintamos bien. Aquí te doy y te dejo ideas de office que los puedes ocupar, combinaciones de ropa que te harán vestirte bien con tu estilo a los 40. Espero te gusten y los puedas compartir en tus redes sociales. No importa la edad que tú tengas, puedes vestirte como tú quieras. Pero si te está fallando la inspiración para combinar la ropa o quieres nuevas ideas de moda, pon atención porque preparé varias imágenes de referencias y este video para que puedas ver bien cuáles son las ideas para que luzcas mejor que nunca. Espero te guste. Espero que termines de ver el video. Antes de ver los looks, chicas, te puede interesar algo. Maquillaje para mujer de 40. No te vas a maquillar como una de 20 o de 18. Maquillate según tu edad. Mejora marcas de zapatos que sean a tu estilo. No te vas a poner un par de zapatos que no esté de acorde a tu edad. Así de que espero te guste y lo puedas compartir, chicas. Puesto de que el vestirnos todos los días se nos hace a veces bastante difícil a nosotros como mujer. Pero es muy fácil cuando tú te informas de las combinaciones que hay en todos los días. Porque ustedes podrán pensar de que solo comprando ropa nueva se pueden ver elegantes y casuales. Pues les quiero decir de que no. Con la misma ropa que tú tienes en tu armario, tú puedes hacer tu office casual, bonito y muy elegante. Cómodo, con tus zapatillas del color que tú quieras. Acuérdense que casual no significa andar formal. Casual significa andar cómodo. Bueno, pues en cada temporada, en cada época del año, ya saben que en algunos países hay cuatro estaciones. En otros gozamos solamente de tres estaciones. Pero si nosotros, por ejemplo en mi país gozamos nada más de tres estaciones. Pero hay que disfrutarlas, la verdad. A veces de dos estaciones. Las tenemos que disfrutar a lo máximo vistiéndonos como a nosotros nos encanta y como nosotros nos vamos a sentir cómodas. Así de que estos looks que les he presentado aquí, señora de 40 o 50 años, espero que te gusten y los puedas compartir. Y si te gustó, ya sabes, me puedes dejar abajo un comentario para saber que llegaste y poderte saludar. Perfectos para el día a día. Ya les dije, viene de todo para cualquier estación. Muy casual, muy lindos, la verdad, y muy elegantes. Porque no les puedo poner de un solo, de para una sola estación, puesto de que yo sé de que no se va a ver en un solo lugar. Se puede ver en otros lugares donde se ve, están las, las que uno ve, las cuatro estaciones. Así de que espero lo disfruten, lo compartan. Y office deportivo, es bastante importante tener una chaqueta deportiva, unos zapatos deportivos, para poder combinar con nuestros office muy casual. Ropa casual de mujer en 40 a 50 años. Espero te gusten y espero que termines de ver.